Ilusión, fe, esperanza y gratitud es lo que vive la familia Galvis-Sandoval de la vereda Diviso de la Colorado. Lo que ayer fue un sueño, hoy es toda una realidad gracias al Plan Padrino Párez, iniciativa que es titulada con responsabilidad social, con aportes que cada empleado y funcionario realizan a esta labor social para familias de escasos recursos económicos. El Plan Padrino, en el cual hace parte la familia Galvis-Sandoval, que es nuestra novena casa, nosotros empezamos un programa de voluntariado desde 2011, es un programa que los trabajadores de Párez hacemos donaciones de días de salario para reunir un dinero para las familias vulnerables y familias de escasos recursos en cada una de las zonas donde operamos. Leonor Sandoval es la mujer beneficiada quien agradece a cada una de las personas que aportaron a este gran sueño de una vivienda digna, lugar en el que podrá disfrutar con su familia. Sí señora, yo estoy muy contenta con esa regalía que me hicieron, muy linda, lo que nunca pensaba, estoy muy tranquila por eso. Desde el 2011 se vienen realizando estos procesos de viviendas dignas, hoy se cumple con la entrega de la novena casa en el que logran el objetivo de robarle una sonrisa e ilusión a una familia humilde de este sector. Es de recalcar que estas donaciones nacen de cada uno de los funcionarios de este proyecto para familias de escasos recursos, manejando así unos criterios de selección. La novena casa que se entrega y siempre tenemos unos criterios de selección y fundamentalmente que sean familias muy humildes y que vivan en unas condiciones vulnerables, que tengan algunos hijos con cierta discapacidad, que realmente no puedan mantenerse por sí solos y buscamos hacer donaciones los trabajadores de Bogotá, los trabajadores que trabajan en campo, los que están en Calgary, en nuestra casa matriz y también contamos con el apoyo de los contratistas que tenemos en la zona. Motivados y satisfechos se mostraron los encargados de este proyecto, en el que cada proceso es una nueva oportunidad para hacer feliz a familias vulnerables por medio de viviendas dignas. Obviamente es porque somos seres humanos y compartimos los mismos deseos y esperanzas que las familias en todas nuestras comunidades donde operamos. Entonces, esto fue un programa que arrancó hace nueve años con el arranque de la compañía y lo que queremos mostrar y la razón que este programa es diferente es que esto viene directamente de los empleados.